¡Suscríbete! 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 ¡Hidrojo! ¡Yacuruda! ¡Que lo disfruten! ¡Óximo camino! ¡La parroquia más centenaria de la dios! ¡Así! ¡Así! ¡Guamurincha! ¡Guamurincha! ¡Hey! 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 ¡Guamurincha! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guamurincha! ¡Gamurincha! ¡Guamurincha! ¡Guamurincha! ¡Si! ¡Hey! ¡Hey! El sanguartapino, al emailsalcapino Pala o tarajs sparamos Tranquila Baguero Y ahora que el gampuí nena, es un pata, es un panco y anguicis ¡Eh, he, 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 he! ¡Cómo se haído este gampuí, el pecho de los pés! ¡Cómo se haído este gampuí, el manejo es un gampuí ¡Vamos a la pinta de un joven, y el baño es un gampuí ¡Eso es un gampuí, el páncad de un joven, el manco es un gampuí ¡Eso es un gampuí, el pancad de un joven, el pecho es un gampuí Y arriba la mano, arriba, arriba, arriba los caminos, arriba la mano, Uno, 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 uno. Y ya le damos, mi grupo, Chacuruno. ¡Y vamos, vamos! ¡Y vamos, vamos! ¡Los vemos! ¡Aquí van las manos! ¡La familia sí se abre! ¡Venga, que sea! ¡Y siempre! ¡Y qué lindo, vean! ¡Y el fondo, el fondo! ¡ Agora MORA, Y, los guintelles ¡Más amor! ¡Más amor! ¡Más amor! ¡Expirá la gracia ¡Más amor! ¡Taglia de hombre! ¡Calla de hombre, te amaya tavoir! Más amor! ¡W snatchen! ¡Ey! ¡Ey qué! Para mí ¡Pana! ¡Pana! ¡Y saca encima! ¡Vamos los grosos! ¡Vamos a ti! ¡Et's on! ¡Y acabo de ti! ¡Vamos el equipo! ¡Vamos el equipo! ¡Ey! ¡Vamos el equipo! ¡Vamos por hincha! ¡Vamos por hincha! ¡Cuyorengy! ¡Cuyorengy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma lo que me botaron! ¡Claro como no! ¡Ya lo vamos a dar! las familias están chimas o que son que la gocen, un florino y que la gocen, que la gocen, que la gocen donde están los varones, varones, varones un chistrino hay varones, vean mujeres no aflito mujeres no aflito eso vean seguimos, seguimos, seguimos y que viva Canelo eso vuelvemos a tu mafia vuelve, gary, vuelve, gary ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eba Chimaca Parisha! ¡Ay, lepura wacanunga! ¡Eba Chimaca Parisha! ¡Eba Chimaca Parisha, lepura wacanunga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!